Hola, buenos días. Para presentarnos, mi nombre es Aaron. Trabajamos con la asociación civil que se llama Caminos de Agua, ubicada en la parte central del estado de Guanajuato, México. Aquí estamos para presentar una de nuestras innovaciones que se llama Aguadab. Aguadab es un cartucho para la filtración de agua, para la remoción de patógenos biológicos. Este es el cartucho cerámico. Se conecta a un adaptador universal para adaptar el sistema a cualquier contenedor, como este garazón o este bote. Y luego con las roscas, las cuerdas universales que trae el adaptador, se puede enroscar cualquier contenedor para la remoción de otros contaminantes químicos. Por ejemplo, se puede llenar este cartucho con nuestro carbón de hueso de abajo que se produce para la remoción del cloruro o un medio de filtración comercial para el tratamiento de arsénico o un carbón de madera de alta temperatura que producimos nosotros para el tratamiento de orgánicos como pesticidas. Estamos en el live show, como haces aquí. Muchísimas gracias. Gracias.